¿Qué tal amigos? Un saludito muy especial. Hoy estamos, bueno, pues seguimos con nuestras grandes entrevistas desde Orvindale, Florida, obviamente, ya en la despedida de la gira, de lo que es El Fantasma, de lo que es Banda Los Sebastián, Espirlan García, los dos de Tampaulipas que ya están por subir al escenario y obviamente agradeciéndole a mi patrocinadora que hoy llega por aquí, por primera vez al parecer, Tesoro Party Gruntles, por aquí ya lo tienen presente y bueno, pues les hemos subido muchísima información acerca de tus servicios. Alejandra Valenzuela, es la chica, la causante, que bueno, pues muchos se pueden divertir en grande con sus carpas, con sus sillas, con sus mesas, con su decoración y así que te queremos dar las gracias. ¿Qué te parece el evento? Me parece perfecto, está muy bonito y el día de hoy. ¿Argüildeo? La verdad es que estoy aquí. ¿Cierto? Y te voy a decir algo, no es por nada, pero pues es uno de los eventos más esperados y sabemos que hoy vamos a cerrar con Coche de Oro. Te quiero agradecer tu patrocinio, sabemos que muchísima de nuestra linda gente, bueno, ya casi vamos a la mitad de noviembre, sigue diciembre y de ahí para qué les sigo contando, que van a tener que realizar sus fiestas desde corporativas como familiares y necesitan carpas, necesitan mesas, sillas y muchísimas cosas que bueno, solamente tu compañía puede de repente ofrecer en todo un paquete, ¿cierto? Ah, sí, eso también. Súper, así que les encargamos por ahí, tienen el link obviamente de Tesoro Party Rentals, 863-303-7536 para más información. De verdad que vale la pena, bueno, pues de repente por ahí preguntar precios, sabemos que te acoplas a cualquier presupuesto, ¿cierto? Correcto, tenemos diferentes páginas. Súper. Alejandra, muchísimas gracias por estarnos visitando hoy, estamos backstage, yo me voy a ir, no sé si me gustas acompañar para que veas cómo es que se está armando todo ya. Ya están los dos de Tamaulipas, ya van a subir escenario y ya voy a tener por ahí el gusto obviamente de, bueno, pues poderles presentar. Pero antes de terminar esta plática tan amena, déjenme les digo algo, si ustedes comparten este video, este video en particular, van a entrar, bueno, pues al sorteo de un par de boletos, ¿ok? Sería para Calibre 50, ustedes eligen la plaza sábado 7 en Orlando, domingo 8 en Mosaica Arena Arcadia y es que se estará presentando por ahí, vuelvo y repito, Calibre 50, Banda Carnaval, Cuarto de Milla y más sorpresas que por ahí Arma Promotions ya les tiene preparadas. A partir del día de mañana ya están a la venta, a partir del mediodía, hoy están de preventa también por aquí, pero de verdad, si usted se los quiere ganar así de gratis. ¿Quién no quiere tickets gratis? A ver, todos. Para toda mi gente de Arcadia les encargo que compartan este video para que se ganen los boletos con María Ruiz. Claro que sí. Así que ya lo saben, solamente compartan es todo lo que tienen que hacer, entran a una tómbola, en un futuro video vamos a estar ambas diciendo quién ganó, ¿no parece? Pues vamos a echarle el ojo por acá, rapidito, para que vean cómo es que se está armando, no sé si quieres ir a donde están comiendo, pásale las cámaras por allá. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. Aprovecho, aprovecho. ¡Gracias! 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 La tierra decía que sí, me abrió tu desea que no Difícil de invitar, nací con gracias a mi con Tu madre ha sido de la madre Para llevarlo al mantido Su gente desocentada, muy triste en sus familias Se ven volar a la mente, con los bosques y los mal Estén en orden del mundo Y ver su celular También se llamó un mar, el pueblo mal va a estar Sin agua está muy triste, se creen, ya que hay personas Querían estar con el tuyo Hasta el último volante Unida el Señor de los Cielos, pero como que todos sus palestros Ya se disputan poder, banderas los alcanes Se oyeron su palas por fina Y al hacerlo en el discurso Y al hacerlo en el discurso Y al hacerlo en el discurso De mí, no tendrás que sí, te quedas en el sol a la la Que te regrese en tu corazón Y al hacerlo en el discurso Que bonito se ve el amor Todos los alcanes En el discurso Que de esta relación Y a la relación Que de tu corazón Ella va a robar Se le intersstuigo Se le inter vị